Hola gente linda de Colombia, me encuentro en la ciudad de Cali, le doy gracias a todo Colombia por el recibimiento, muchas gracias, soy Pablo Ayala IFBB Pro, por favor no se olviden de adquirir sus revistas en las tiendas NatureNet de MD Latino o en el stand en el sudamericano, muchas gracias por todos, fuerza Colombia, fuerza sudamerica, gracias MD Latino por tanto apoyo, un abrazo para todos y bendiciones.